¿Cómo quiere que consiga 500 mil dólares en dos días? ¿Dónde está mi hijo? El dinero. ¿Por qué me están haciendo esto? Estos cabrones van a volver a operar. ¡Suéltame! ¿Quiénes son? ¿Quién eres? Estás en buenas manos, son familia. Es una tradición familiar. Ahora tenemos un secreto. Somos parte importante de una máquina. Lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer por la familia. Quiero un mundo más justo. Todo va a estar bien. Escucho ruidos extraños. Me tocó un padre que no pudo elegir. Esta familia es una bomba de tiempo. Porque en esta vida hay que entender que la familia es el único equipo. Amén. 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 Amén.